electoral 2011. Mientras tanto, quiero decirles y presentarles a los invitados que tengo en este momento. Son dos directores de dos destacadas revistas, publicaciones económicas, que es el tema que en estos momentos tiene bastante inquieta a la población, sobre todo a los que no han votado por Ollanta Humala. David Rivera, director de la revista Poder, y Gonzalo Segarra, director de Semana Económica, ¿no? Los dos. Yo quería comenzar esta conversación planteando el tema del modelo económico. Ahorita, los que nos están viendo, el televidente de a pie, un poquito también los pequeños empresarios, medianos empresarios, estarán diciendo, ¿y ahora qué va a pasar con Ollanta Humala? ¿Qué es lo que yo debo esperar, David? ¿Tú qué crees? Bueno, decir qué va a pasar exactamente depende de qué parte del discurso del plan creemos que es válido. Si me quedo con la parte final, con las promesas de Humala, posibilidades al plan de gobierno, con las convocatorias que he hecho de personalidades en su entorno, yo diría que el modelo, en términos de lo que es el libre mercado, va a continuar, pero lo que él no ha dejado de mencionar es que va a poner énfasis en el tema redistributivo, que es un problema que efectivamente existe, que el modelo no ha solucionado y que hay que asumir como una de las falencias que tiene. Eso no implica cuestionar el libre mercado, sino simplemente asumir que hay un tema por resolver y cuya solución implica sentarse a pactar. Eso fue lo que pasó en Chile, eso es un poco lo que ha pasado en Brasil y ese es el camino que debería seguirse en el Perú para que las cosas vayan bien, no el camino de la confrontación que es lo que ha pasado en Venezuela, Bolivia o Ecuador. Gonzalo, ¿tú qué opinas? ¿Qué va a pasar? La economía se va a parar en seco a partir de mañana. ¿Tú estás convencido de eso? ¿Estás seguro? No, no, tranquila, no estoy diciendo que se viene el apocalipsis, lo que voy a decir es que hay tal desconfianza que se va a parar en seco, entonces lo que va a pasar es que se le va a dar la oportunidad al gobierno del señor Humala de demostrar si va a cumplir lo que ha prometido, que es respetar el libre mercado en la línea de lo que ha hecho David o si no lo va a hacer, pero que ya hay la desconfianza, ya la hay, o sea, la sola posibilidad de que ganara la guayana humana ya nos costó 1% del PIB este año, ahorita, ya hubo que rebajar la proyección. Entonces, el primer impacto va a ser, o sea, a mí me da risa cuando el señor Félix Jiménez indigna, dice, porque están haciendo terrorismo económico, el que hace terrorismo económico es él, con su plan de gobierno de la primera vuelta. Ahora, es cierto que ya... Eso está ahí, eso ya genera desconfianza, eso va a pasar. ¿Es cierto que ya ha habido una retracción de los mercados, de las inversiones? Por supuesto, Miguel Lau, si no te estoy diciendo que ya solo del 10 de abril a hoy nos estamos proyectando 1% del PIB menos, entonces eso va a pasar de todas maneras. Yo no quiero decir con eso, perdón, que mañana es el apocalipsis económico, pero de que ya hay un pacto, ya lo hay. Lo que pasa es que habrá que esperar, si el señor Humala cumple sus promesas, entonces se tomará... a Lula le tomó casi un año generar confianza. O sea, a Humala, que tiene mucho menos capital político, le va a tomar probablemente más. Ojalá que no, pero eso es lo que probablemente va a pasar. David. Pero todos los proyectos que estaban en marcha, digamos, siguen. Lo que sí es cierto es que los proyectos que estaban evaluándose, anunciándose, las empresas que estaban evaluando a entrar al Perú, han dicho un ratito, quiero ver qué cosa pasa. Y sí coincido con Gonzalo en que le va a tomar un tiempo al gobierno de Ghana Perú ganarse esa confianza, porque, digamos, lo que decía el plan de gobierno sí ha temorizado el capital privado. Ahora, yo creo que con muchos... a ver, acá hay dos momentos, el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo, lo más probable es que los mercados financieros reaccionen mal. Eso lo va a calmar solamente el anuncio del Ministro de Economía y el Premier Ministro. Y ya en el largo plazo, eso va a tomar un poco más de tiempo, porque hay que esperar el 28 de julio, que se anuncian las políticas económicas, qué cosa implica la redistribución, ¿no? En términos concretos, más allá de la regalía minera, a Bogotá se ha dicho en este momento que en el tema tributario no va a haber ningún cambio más que el tema de la regalía. Hay que ver si es cierto, porque si tú quieres hacer redistribución, tienes que sacar dinero de algún lado. Entonces, este... y eso lo vas a hacer recién a partir del 28 de julio, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿de dónde se entendría que saliera este dinero? El dinero está ahí, no es que falte dinero. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la sabiduría convencional que dice que acá hay un problema de redistribución. O sea, si hay un problema de redistribución, pero no por falta de plata. O sea, las mineras son para empezar ya los principales contribuyentes del país. Entonces, no es que no las empresas no están compartiendo. Por supuesto que están compartiendo, hay un montón de plata para compartir. El problema es que el Estado ha sido tan ineficaz que esa plata no ha llevado quien debía llegar. Pero entonces no es un problema de que haya gente que esté diciendo yo me quiero quedar con toda la plata y no quiero compartir algo con los demás. O sea, para ti el problema no es el modelo, sino la aplicación del modelo. Claro, el problema es el Estado. El Estado que es ineficaz y que es ineficiente. Y eso es lo que hay que corregir. Porque plata hay. Plata no falta. Ahora, dentro de estas medidas para corregir esta redistribución, ¿qué es lo primero que crees que debería...? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Uno es lo que dice Gonzalo que es cierto, que el Estado ha fallado en lo que es la aplicación o la ejecución del dinero. Pero yo dije con el punto en el cual eso implica que como yo he montado dinero, entonces yo como Estado no tengo el derecho de decir, oye, hay una ganancia extraordinaria que se implica por precios internacionales, no por mejoras en la productividad ni aplicación de tecnología y como Estado voy a aplicarlo. No es mal no se aplica en, no sé, en Australia, en Chile, ¿no? Ahora, claro, el tema es qué se hace con ese dinero, qué es el gran problema. Pero una cosa no debe eliminar la otra, porque también es cierto que los niveles de ejecución de la inversión pública han aumentado sosteniblemente en el Perú, el presupuesto público ha aumentado, entonces como que sí, sí hay menos deficiencias, pero eso no debería limitar la capacidad del Estado para decir, oye, puedo aplicar un impuesto. Porque además hay zonas del país en las cuales no hay minería, no hay minería y no hay forma de llevar recursos. Claro, para tener recursos... Claro, hay que ver cómo se explica las regalías, bajo qué parámetro metodológico y cómo se maneja. Lo primero que hay que definir es si va a ser regalía o va a ser sobreganancia, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Augusto quiere participar. Una pregunta, escuchando interesado, este, ¿cómo hacer...? Yo no estoy muy seguro de esta idea de que se pare en seco la economía, me parece muy fuerte el argumento, pero ¿cómo evitarlo? ¿Qué se puede hacer para evitar que eso vaya a ocurrir y no ocurra lo que puede ser la profecía autocumplida? Es decir, ¿cómo lograr que eso no ocurra? Porque eso no le convenía ni al señor Mamani que votó en Puno, ni al señor Dioniso Romero, que votó en la Molina. ¿Qué hacer para evitar eso? A ver, yo creo que hay que separar lo que uno quisiera de lo que es. Y la economía ya se está deteniendo, desgraciadamente. No es que yo defienda eso. Yo no estoy invocando a los agentes económicos a que paren la economía. En ese momento eso está pasando. Entonces, lo que yo creo es que la única salida de eso es una salida que va a ser paulatina. O sea, lo que hay que hacer es dar mensajes, pero no solo mensajes retóricos, sino demostrar con conductas efectivas que se va a hacer lo que se ha prometido, ¿no es cierto? Las tiene que ganar la credibilidad. O sea, ¿qué haría yo si estuviera en lugar de...? No, pues la pregunta es importante, porque por ejemplo, Alan García llegó el año 2006 y mira, nadie le creía un pepino. Y con FIEP igualito se moría de miedo. Y simplemente lo que hicieron fue, conversaron y mira, con García, con FIEP, como que se hubiera sacado la tinca. Entonces, lo que pregunta es, ¿cómo hacer para evitar que ese escenario, porque no le conviene ni a la empresa privada, ni a la opción, y sería el peor escenario? ¿Cómo evitar para que esto separe en seco? A eso iba. Una cosa que podría hacer el presidente electo Humala, copiando al presidente Alan García, es escoger un ministro de Economía que sea de primera, que dé un mensaje, no solo nacional, sino también internacional, de mucha tranquilidad. Y yo lo he puesto en mi columna de hoy, alguien del vuelo del exministro Carranza, ¿no? Y acá viene la precisión, o sea, yo creo que haría mal el... ...en creer que poniendo al que hubiera puesto el presidente Toledo como ministro de Economía es suficiente. Los mercados van a esperar del presidente electo Humala mucho más de lo que esperarían de Toledo, porque Toledo finalmente ya tiene un gobierno donde mostró ortodoxia económica. Entonces, a él le pueden creer que va a ser ortodoxo con un ministro que de repente no tiene tanto vuelo. Pero el presidente electo Humala va a tener que poner un ministro de tanto peso y prestigio y credibilidad internacional como Luis Carranza, alguien de ese vuelo. Otra cosa que yo creo que tiene que hacer, y se los recomiendo desde ahora, es que se quede Julio Velarde en el BCR, y para eso le tienen que dar a él la garantía de que va a tener un directorio que garantice, para la redundancia, su absoluta independencia y ortodoxia. No basta con poner a Julio Velarde y a siete señores más que sean títeres del gobierno. Del gobierno, sí. Bueno, con ese tema, Julio Velarde hay un consenso. David, ¿tú crees, como él, que el primer ministro tiene que tener este perfil? Sí, pero quiero, primero que, bueno, en lo del BCR, totalmente acordora. Hay que tener cuidado con el tema que implica que la economía se está parando en seco, porque uno puede interpretar que va a haber una recesión o que va a crecer 2%. En el mes he hecho el cálculo, y simplemente por inercia, el perú va a crecer en el peor escenario, en el escenario en el que Humala hace mal las cosas, 5%. O sea, que en el escenario en el que da señales correctas, 6. Digamos, tiene un periodo como de unos cuantos meses para garantizar que el próximo mañana va a crecer 5 o 6. No son el 8, pero tampoco es el apocalipsis. Entonces hay que tratar de manejar la cosa con cuidado. Ahora, los mercados me preocupan, pero también me preocupa la viabilidad social del país. Si tengo que nombrar a un ministro de Economía que me tranquilice los mercados, pero que no me garantiza cambios en el modelo, que expliquen viabilidad social, ese ministro no me sirve de nada. Entonces yo tengo que buscar un ministro que me tranquilice los mercados en el corto plazo, pero que hay un proceso de negociación, porque Humala tiene que garantizar eso, y tiene que garantizar que aquello que ha permitido se va a cumplir. Porque si una legislatura social es tan grande, que en un año el país está colapsado, y de qué nos sirve que la vuelta se haya frenado en el corto plazo. Bien, vamos a hacer una pausa breve. Vamos a seguir aquí con estos dos editores de estas revistas prestigiosas que nos van a seguir dando sus puntos de vista sobre el tema económico. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí en Decisión Electoral 2012. Estos son nuestros cuatro puntos de transmisión. Apenas hay alguna noticia de algunos de los candidatos, nosotros nos vamos a enlazar. Mientras tanto vamos a ir cerrando esta conversación con nuestros entrevistados. Yo quería plantearles el tema que se le viene, por ejemplo, a Humala, que es el tema de Puno, y el tema en general de cómo manejar los conflictos, siendo este un punto álgido en el modelo económico en general, porque hay muchas inversiones a lo largo del territorio. David. Creo que ya hay dos cosas, ¿no? Una primera es que hay un tema de liderazgo, porque es muy difícil cambiar la situación en corto plazo. Y ese va a ser el principal reto de Humala y de su equipo. Ahora, hay una serie de excusiones que tienen que haberse en el país porque han estado demasiado ideologizadas, ¿no? El tema de la minería, el tema de si se divide el territorio para ver en qué espacios es posible la minería, en qué espacios no es posible la minería. El tema de... el gobierno de García ha aprobado hace tres semanas algo que debió aprobar al inicio, que es el tema de que el voto de las comunidades sirva desde el inicio de los proyectos, ¿no? Entonces, no sé por qué lo ha hecho final, pero digamos, hay que comenzar a discutir qué tipo de pactos sociales se requieren para que no haya ese tipo de protestas como la de Puno. Yo creo que él va a enfrentar de todas maneras conflictos sociales porque la expectativa es mucha con él. Y si no da respuestas rápidas, va a tener problemas. Entonces, ahí en el corto plazo hay liderazgo y ahí abrir la discusión a un montón de cosas como regalía minera, la minería, dónde se aplica, cuál va a ser la política ambiental en el gobierno, etc. Bueno, y no manejó desde Lima también, ¿no? No, ahí la PCM, esta dirección que creó de manejo conflictos sociales ha sido una falla absoluta. No han logrado frenar casi ningún conflicto y todos le han explotado en el cara, ¿no? Y los voceros, los gobernantes regionales, los presidentes regionales no toman un papel efectivo, esos terminan de voceros. Sí, es un tema final porque yo creo que el tema de la filosofía del perro del hortelano, donde el presidente agarra y te dice que, con soberbia, que hay unos que saben lo que pasa en el país y los restos son casi casi ignorantes. Estoy exagerando un poco la figura, pero ¿qué es el mensaje? Si ese tipo de gobierno sigue, eso no es viable. Vamos a hablar rapidito que nos vamos ya. Yo también creo que hay un montón de expectativas sobre el nuevo gobierno en materia de conflictos sociales. Creo que lo va a tener muy difícil. Porque de alguna manera se genera lo que mejor me hace más riesgo moral, ¿no es cierto? Entonces es como los incentivos perversos, que tú le dices, es como un niño, o sea, te haces pataleta, te doy lo que quieres. Entonces eso es difícil de manejar a la hora que tú dices, bueno, yo voy a manejar la pataleta del chico, bueno, es difícil de manejar, ¿no? No digo que no haya conflictos que tengan su razón de hacer, pero sobre todo son conflictos muy micro, ¿no? Entonces, tener a todo el gobierno, o al gobierno central, hipotecado para solucionar esos pequeños... ¿Te parece micro lo que pasa en Puno? Bueno, algunos. Bueno, digamos, termina siendo muy grande el tamaño del problema, pero a veces las cosas que piden son una sequía, no sé, ¿me entiendes? Son problemas chiquitos de demandas pequeñas. Muy bien. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Yo les agradezco a los dos por haber venido a darnos sus puntos de vista. Muchísimas gracias. A Gonzalo Cegarra, editor de la revista Semana Económica, David Rivera, director de Poder. Muchísimas gracias.